Un día más, otro episodio de Hitman, que es a mí si no me acuerdo que tengo que venir por aquí sigilosamente y hacer esto sigilosamente. No, espera, tenemos que ser silent, no tenemos que hacer nada con este tipo. Un momento, un momento. A ver, exploremos rápidamente el mapa. Veneno, ¿eh? Interesante. Nuestro traje, aquí lo encontré, lo acabo de encontrar. Muy bien, muy bien. Usted tranquilo, usted tranquilo, yo no voy a abrir la puerta. Cuando este guardia se dé la media vuelta, hay que entrar inmediatamente. Sigilo, abrimos la puerta y entramos con calma. ¡Y corremos! Que no nos vea, que no nos vea, que no nos vea. ¡Corre, Paco, corre! ¿Cuál era la posibilidad de que había dos guardias ahí? Nos vio, ¿cómo nos vio? Tiene ojos en la espalda, tiene ojos... Abre. Abre, 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 ¿qué? ¡Desgraciado! Veamos si este bro reacciona por sí solo. ¡Exacto! Mira, mira, empieza a correr como loco. ¡Nos vio! ¡Nos dejó, nos dejó, nos dejó, nos dejó, nos dejó! ¡Nos vio! ¡Nos vio! No nos vio. ¡Nos vio, nos vio! Ahora entramos aquí. Y nos cambiamos. Y ahora hay que apresurarnos más, porque... Estoy llegando tarde al trabajo, señor. Muy bien. Regla número uno. No correr cuando eres chef. Ahora. Pucha, no. Yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no... Muy bien. Esto es tu culpa. Vámonos. Mentira, me disculpo. Es mi culpa. No quería hacer ese tipo de actos, ¿eh? Habrá que encontrar una manera más fácil de... Acabar con esta persona. ¡No! ¡Desgraciado! ¡No! Y por eso guardamos las partidas. Ahora. ¿Cómo nos ve? ¿Cómo nos ve? No entiendo. ¿Cómo rayos se supone que haga esto? No ha pasado nada. Mira. ¿Qué? No, 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 no. Activamos esto. No, ¿qué? Señor comandante, por favor, no esquive mi cochillo. ¡Pepa! Bien. Sígueme. Vámonos. Vámonos al inframundo. El agente Spetnaz ha matado al embajador. ¡Claro, claro! Porque no lo encuentro. ¿Dónde rollos está? ¿Tú qué haces aquí? ¡No! ¡Embajador! 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 Está cojo el agente Spetnaz, ¿eh? Mira. ¿Qué ocurre si entramos? Y nos llevamos el maletín. Y nos vamos. Está confundido, ¿eh? ¿Le ataco o no le ataco? Este es el baño. Este es el baño. No, 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 no. Este no. Aquí abajo. Aquí abajo, aquí abajo. ¡Pucha! ¡No! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre el embajador! ¿Y por qué no? Los bombones para mí. Vámonos. ¡Tú no has visto nada! Como me delates, después de haberte salvado la vida, como me delates, ¡desgraciado! Sí, por allá, por allá, por allá está. Sí, por allá, por allá está, 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 por allá está el señor. Hora de irme, hora de irme, hora de correr, hora de escaparme. No me muevo, ¡no me muevo! A buenas horas, a buenas horas. ¡Abre la bendita! ¿Embajador? ¡Embajador! ¿Quién? ¿Yo? Yo no estoy diciendo nada, señor. Me llevo el maletín. ¡Rápido, rápido, antes que despierte! ¡Vámonos, corre, 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 corre! Y mi maletín, y mi maletín, imbécil. Y el maletín, ¿dónde está el maletín? ¡Ahí está! Ahí está el maletín, exacto, ahí está el maletín. No han visto nada, no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada. Aquí nadie ha muerto, no ha pasado nada. Ok, vámonos, vámonos. Como no me den el rango de Silent Asus. ¡Asesino silencioso! Ok, ok, lo que hay que hacer es muy fácil, muy, muy fácil. De alguna manera, hay que hacer que este bro no preste atención a este plato. Me ve, me ve. Fallé, fallé. Ocupado. ¿Qué? 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 No, 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 no. No os pido. ¡Abre! Mira nada más, mira la calidad de esas texturas. Estos son rábanos naranjas. Tengo como cinco segundos para hacer todo esto. Ahora. ¡No! ¡Se llevaron la comida! Todo esto es estúpida culpa, ven, ven, ven. Todo esto es estúpida culpa, todo esto es tu culpa, todo esto es tu culpa, todo esto es tu culpa. ¿Puedo atacarlo o qué? ¿Qué pasa? Todo esto es tu culpa. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? Correr en el pasillo. Por correr en el pasillo me estás haciendo esto, en serio. Por correr en el pasillo me estás haciendo esto. Por... Y ponemos el transmisor, ponemos el fugu y nos vamos. Señores, tranquilos, no tienen por qué atacarme a mí, ¿eh? Solo queda esperar que le dejen la comida al señor Hashimoto. Muchas gracias, puede ser que te pasen los ojos. Señor Hashimoto, está muy paranoico usted. Venga a comer su chuchi. No me digas que no va a comer el chuchi. No me digas que no va a comer el chuchi. No me digas eso, por favor. Creo que mi misión está bugueado. Creo que mi misión está re-bugueado. Mira nada más, esta cara de descontento. Como no coman los chuchis, voy a estar muy enojao. Ven, se sientan directo a tragar. Estos están bien. A ver, a ver, algo está pasando aquí. Algo los buguea. ¿Puede ser que sea mi francotirador el que lo está asustando o qué? Mira, mira, ya está asustado. Como caminaba tan cerca a las ventanas, creo que el juego estaba bugueándose y Hashimoto estaba asustándose más de lo que debía. Bro, déjame estar deprimido en paz. Bro, déjame estar en paz. Esto es acoso, esto es acoso. Se asustó el desgraciado, se asustó. Muy bien, muy bien. Hasta ahora, todo fino. Ahora, por favor, dime que no te has asustado. Muy bien, muy bien. Aquí viene nuestro primer platito. ¡Llévenme al hospital! ¡Dios mío! No, se va a volver Hulk. No, no, Hashimoto. Estoy en la bendita puerta, ¿por qué no me dejas escapar? A buenas horas, a buenas horas. Lamentablemente, ese es todo el tiempo que tengo para el día de hoy. Un poco decepcionado con esta última misión. Gracias por ver el video y si te gustó, ya sabes qué hacer. ¡Suscríbete al canal!